Gracias por su amable presencia, gracias por su interés en conocer nuevas formas de expresión, estamos aquí para presentar el libro Espectio de Rocío Cerón, les hablaré primero brevemente de ella. Rocío Cerón, poeta, ensayista y editora, ha publicado materia oscura, borealis, la rebelión o mirar el mundo hasta pulverizarse los ojos, anatomía del nudo, obra reunida, nudo vortex, diorama, tiento, imperio, entre otros. Recibió en Estados Unidos el Best Translated Book Award en el 2015 por su libro diorama, en traducción de Ana Rosenwong, en el 2005 el Sea America Travel Award por su crónica de viaje y en México el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000 por su primer libro Basalto. Acciones poéticas suyas se han presentado en los Institutos Cervantes en Berlín, Londres y Estocolmo, el Centro Pompidou, París, Francia, South Park Center, Londres, Reino Unido, Museo Karen Blixen de Dinamarca, entre otros. Obra suya ha sido traducida a más de ocho idiomas, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Para presentarles el libro de espectro de mi amiga Rocío Cerón, es necesario advertirles que estamos a punto de iniciar un viaje, otro viaje, uno nuevo que nos llevará del exterior al interior y de vuelta, un viaje que empieza simultáneamente en la retina, en las orejas, en los receptores de la piel. Este es un viaje hecho de palabras, de voz, de imagen y sentido, porque este libro no es sólo un libro, es una intervención, es una acción que se apuntala en tres ejes de investigación, la poesía, los paisajes sonoros que habitamos y los ruidos incidentales a toda actividad de la naturaleza. En el aspecto físico, el libro está conformado por cuatro apartados, el primero formó parte de una acción poética que se presentó en la Sala de Arte Público Siqueiros, en la Ciudad de México. La segunda, intervalos en el espectro visual, ocho movimientos para una cavidad, fueron creados a partir de una pieza de Mario Palacios Caim y de Pentaria, una intervención poética y sonora efectuada para celebrar los cinco primeros años de nuestra querida Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tercer apartado, Materialidades Subversivas, fue inspirado por obras plásticas de Vanessa García Lembo y por último, La Observante, que son textos producidos gracias a una residencia de nueve meses en la Casa Estudio Luis Barragán. Esta noche la pieza estará intervenida por otro amigo muy querido, Rubén Gil, además del talentoso artista Fabián Ávila. Espectio nos muestra un recorrido que se abre en sus páginas y nos lleva a posicionarnos paulatinamente en los ojos de La Observante. La observante, adjetivo, la que ve, la que examina atentamente, pero también la que guarda y cumple lo que se manda y ordena, la que repara, la que atisba, la que va haciendo siempre y cuando, la que va haciendo siempre y cuando mire y advierta lo que mire. Pero La Observante no sólo asiste a la realidad frente a ella, camina, se desplaza, parece que en sus pasos se teje el ritmo de los textos. ¿Qué es la mirada? ¿Qué pasa cuando vemos? ¿Qué pasa cuando escuchamos? ¿Alguna vez han visto el celular sin volumen y oído claramente el choque, la caída, el golpe que se dio algún tipo al hacer parkour? ¿O lo contrario? ¿Algún ruido, alguna música, alguna palabra dicha por cierta voz no nos trae imágenes a la mente? Rocío también se cuestiona y nos cuestiona sobre esta escucha retiniana, sobre esta retina áurica, que al apelar a nuestros sentidos, saca la palabra de la bidimensionalidad de la hoja en blanco para crear, más allá de una realidad virtual, una realidad orgánica que intenta cargar de una experiencia poética a nuestros cuerpos. Y lo que traen consigo las cosas, porque las cosas, los objetos no son sólo la palabra que los nombra o su sonido o su grafía en una hoja, son también todos los recuerdos que las personas les han cargado a lo largo del tiempo, las cosas son los momentos que vivimos, apuntalamientos que nos sostienen y nos ayudan a no perder la memoria. Así, lo dicho, lo que hemos dicho, se puede esconder en cualquier parte, los muros naturales de las cuevas o los hechos por la civilización, no sólo guarecen al hombre, sino a las palabras que en su interior se han pronunciado, sonidos de palabras que en su vibración se improntan en la roca, modifican los átomos que repele, cambia para siempre la estructura de las cosas. Igual nosotros, al ser materia saldremos hoy, de aquí definitivamente distintos para siempre, heridos de belleza, con la bala de la poesía atravesada en el costado. Muchas gracias. Los dejamos con Rocío Cerón. Serenidad. Serenidad. Serenidad y tregua. Serenidad y tregua. Al tacto las hojas amansan toda cólera. Nervaduras, vilosidad, furia tierra. A un costado del brazo corre viento, apenas rumor quemas cuya formas. Lombrices y moscas tejen una complicidad milenaria. Por las cicatrices de tu cuerpo sostendría cavernas. Serenidad y tregua. Serenidad y tregua. Lo hecho en lo que está, el cortinaje oscurecido, lo que arrebola y sostiene lo que vierte. La sombra epifánica del níspero. La hormiga que mantiene tramo, peso, ritmo. Lo hecho en lo que está, lo que musita entre formas. El tiempo que habla entre nudos. El silencio del barro, sus reflejos que todo lo comprenden. La rama caída, la tutela del fresno en la conversación marital. Lo hecho en lo que está. El descenso del agua, su son, sonete, oliva. La vieja habitación de invitados donde se pronunciaron los dimes y diretes. Lo hecho en lo que está, lo que hay, en la forma que fue, lo que está. La hormiga que mantiene tramo, peso, ritmo. Lo que musita entre formas. El tiempo que habla entre nudos. El silencio del barro, sus reflejos que todo lo comprenden. La rama caída, la tutela del fresno en la conversación marital. El descenso del agua, su son, sonete, oliva. La vieja habitación de invitados donde se pronunciaron los dimes y diretes. La forma, lo que hay, lo que está, lo que está, lo que tona, lo que tiene. Lo que los invitados se pronunciaron. Los dimes y diretes, el tiempo que habla entre nudos. El silencio del barro, sus reflejos que todo lo comprenden. La rama caída, la tutela del fresno en la conversación marital. El descenso del agua, su son, sonete, oliva. La vieja habitación de invitados donde se pronunciaron los dimes y diretes. Lo que hay, la forma de lo que fue, de lo que está, de lo que está, de lo que está, de lo que está. El corte un arco oscurecido, lo que arrebola y sostiene. Lo que vierte, la sombra epifánica del níspero. Las sombras que abordan el susurro. Las voces y voces dentro, detrás de las puertas. Pasos y voces detrás de puertas. Lleva el aire, una mutilada habla. Soledades, higueras y fresnos acampan en la mente. Lóbulo frontal, parte posterior izquierda, imagen redefinida por tono y timbre. Labio, lengua, atasgo de los desfíos frente a la mirada. Frente al ave, oposición del rabillo del ojo y la punta de la lengua. Silencio del cuerpo inmóvil que está allá en balbuceo de hordas. Sombras que abordan los susurros que lo que tiene, lo que hay. Pasos y voces detrás de puertas. Esas voces. Esas voces. Esas voces. Espacio privado. Espacio alumbrante. Mínimo rescate de piso. Guay quieta la luz solar, los pensamientos, los enrarecidos. Había esculpido en la roca el poderoso soplo de vendavales prehistóricos. Acueductos y manantiales. Muros blanqueados de cal que guarecen lo dicho. Espacio privado. Espacio alumbrante. Estructuras de hierro forjado y ventanas. Ángulos desde donde mirarse hacia adentro, hacia lo íntimo de la piedra. Volcánica mano que sostiene al cardo herido. Espacio privado. Espacio alumbrante. Mínimo rescate de piso. Aquí está la luz solar, los pensamientos, los enrarecidos. Ay, ¿dónde están los enrarecidos? ¿De dónde, cuándo van? Ah, de lo que tiene, de lo que hay. Espacio privado. Espacio alumbrante. Acueductos y manantiales. Mirarse de hacia adentro, hacia lo íntimo de la piedra. Hacia lo íntimo. Mirarse hacia adentro de dónde. Ensayar límites de esfuerzo y resistencia. Desanudaciones de agua en el estanque. Pereza y lucidez enredadas. Imantación de fuerzas jalan hacia orillas distintas. Cuerpos sobre otro de distendidos músculos y lenguas. Mano izquierda que empuña un filo. Piedras de lodo seco sobre hojas que penden entre materia y viento. Un niño trepa por un árbol de inclinación casi galáctica. Adizal, silbido, gorjeo. Ambos desafiantes ante el ruido opaco de los autos. Ensayar límites de esfuerzo y resistencia. Hacia orillas distintas. Distendidos músculos. Materia y viento. Un filo. Piedras de lodo seco. Espacio silente de luz. Espacio de lectura. Espacio silente de luz. Hombre caucásico toma entre manos un libro. Espacio de lectura. Espacio silente. Mujer afroamericana toma entre manos un libro. Espacio de lectura. Espacio silente. Joven con dos tatuajes sobre el brazo. Llarete. Mestizo. Toma entre manos un libro. Espacio de lectura. Espacio silente de luz. Hombre oriental con otro hombre oriental al lado. Toma entre manos un libro. Lembo. Salta. Espacio de lectura. Espacio silente de luz. Joven de teza piñonada con falda corte y tatuaje en el muslo. Toma entre manos un libro. Espacio de lectura. Espacio silente de luz. Hombre caucásico toma entre manos un libro. Espacio de lectura. Espacio silente. Mujer afroamericana toma entre manos un libro. Espacio de lectura. espacio silente joven con dos tatuajes sobre el brazo y arete mestizo, toma entre manos un libro, espacio de lectura, espacio silente de luz, hombre oriental, espacio silente de luz, joven de pesa piñonada con falda corta y tatuaje en el muslo, toma entre manos un libro, espacio de lectura, espacio silente, corte. Incendia la caída de las hojas, las palmas de la mano, sol sobre sol acostado de cuerpos, a la lejanía las voces del recuento, la tiranía de lo resplandeciente, cierto tufo de manantiales y tierra entre pulgar e índice, mandarinas y hojas de parra colocadas en la mente del observante, sobre un cuadro infinito ya dibujado antes por Beckett, pasos, el silencio es solo un continuum de murmullos desdibujados por el golpe de pelota en el muro, la madera o las palmas, o la instintiva forma de mantener luz y mirada, luz y mirada, en orden. Matrusca Matrusca, hombros, formas sobre otras, matrusca, dientes, caderas, frente, matrusca, destrucción, matrusca o restablecimiento, matrusca, al troto del animal, dale oído, ojos, oído, ojos, oído, ojos, al troto del animal, dale oído, ojos, ojos, matrusca. Matrusca, formas sobre otras, dientes, caderas, frente, el reflejo constituye una caja infinita, matrusca, destrucción o restablecimiento, al troto del animal, dale oído, ojos, maleza, cardina, la mirada, fondo, tornasol, donde perviven, matrusca, hombros, formas sobre otras, formas sobre otras, matrusca, al troto del animal, dale oído, ojos, 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 al troto del animal, dale oído, ojos. Matrusca, forma sobre otras, dientes, caderas, frente, el reflejo constituye una caja infinita, hombros, forma sobre otras, matrusca, restrucción o restablecimiento, matrusca, matrusca, forma sobre otras, dientes, caderas, frente, matrusca, hombros, forma sobre otras, matrusca, jardina, la mirada, fondo, tornasol, donde perriben, matrusca, se miren, matrusca, verde, liógeno, matrusca, verde, abedul, matrusca, verde pieco, verde cabenillo, verde tira, verde fronda, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde sabio, verde cambio, matrusca, forma sobre otras, destrucción o restablecimiento, todo del animal, la de oído, ojo, maleza, jardina, la mirada, hombros, sobre otras, formas, sobre otras, dientes, caderas, frente, ese reflejo constituye una caja infinita, matrusca, una caja infinita que constituye un reflejo que constituye una caja infinita, matrusca, al trote del animal, darle oído, ojos, hombros, formas, sobre otras, dientes, caderas, frentes, el reflejo constituye una caja infinita, matrusca, destrucción o restablecimiento, todo del animal, darle oído, ojos, maleza, jardina, la mirada, ahí, verde liógeno, verde abedul, verde fielto, verde cardenillo, verde tira, verde fronda, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde sabio, verde cabenillo, verde opelo, verde lodo, número verde, verde victoria, verde cardenillo, verde tira, verde frondo, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde sabio, verde sabio, verde opelo, verde lodo, número verde, verde victoria, verde carenillo, verde tira, verde fronda, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde sabio, verde cadenillo, verde opelo, verde lodo, número verde, victoria, verde veneno, matrusca. Hombros sobre hombros Formas sobre otras Pasos sobre pasos Bloques Volumen de la materia Escritura de madera, luz y encierro A pies La piedra santiguada por esbozos Incierto reflejo Bordes, troquel, rayadura férrica Agua que lo recomienza todo Agua que lo recomienza todo Trazos, deslice la lluvia Formas y cantos en el ventanal Hablan las luces Detienen su espectro en el bajo espacio Sin relieves, en la perfección de lo emulado La esfera habla La esfera habla, bloques, volumen de la materia Escritura de madera, luz y encierro Cruzados hilos de metal inciden Inciden sobre tierra Volcánica coraza de piedra Canto que desemboca en lodo Turbiedad Canto, cruzados hilos de metal Inciden sobre tierra Volcánica coraza de piedra Canto que desemboca en lodo Turbiedad Entretanto Entretanto las noticias calaban Las noticias de esos cuerpos Los cuerpos, esos cuerpos La noticia de esos cuerpos Contrapeso, gravedad del bloque Liviana presencia ante multitud Grava, seco paso de pies De miles de recuerdos Sucedía que las cifras habían obtenido nombres propios Sucedía que las cifras habían obtenido nombres propios Nomenclatura de piel y memoria Entre tanto las noticias calaban Las noticias de esos cuerpos Los cuerpos, contrapeso Gravedad del bloque Liviana presencia ante multitud Grava, seco paso de pies Sobre miles de recuerdos Sucedía que las cifras habían obtenido nombres propios Nomenclatura de piel y memoria Tronco, construcción tiramidal Para el de Garbóvedad Celeste, aficionado y fragua Colgante viga Estabilidad del conjunto Se decía entonces que el nombre de ella era robusto y frágil como la muerte Entre tanto las noticias calaban Las noticias de esos cuerpos Los cuerpos, contrapeso, gravedad del bloque Liviana presencia entre multitud Calaban las noticias de esos cuerpos Las noticias calaban Las noticias de esos cuerpos Los cuerpos, contrapeso, gravedad del bloque Las noticias de esos cuerpos El volumen subterráneo de un país O la herida de un país O los párpados cerrados de un país que no vuelve a ver nada Dentro del costado ni el hilo quirúrgico cierra la herida O los párpados Mana la duda, llaga Cuestiona la estática El volumen subterráneo de un país Compartimento de deseos residuales Cuestionan el valor de la réplica De la copia exacta de un mismo discurso Que se repite y se repite en el volumen subterráneo de un país Residuales Residuales cuestionan el valor de la réplica De la copia exacta de un mismo discurso repetido Hasta la náusea Hacía tiempo que ese hombre había mirado a otro lado Días ya que la búsqueda de la oveja había cesado Días ya que la búsqueda de la oveja había cesado La transparencia de la mirada sobresale entre la mierda Escapan de los retablos legiones La llamada despierta a ese hombre Y musita a la muerte su nombre Interiores Dentro del costado ni el hilo quirúrgico cierra la herida O los párpados El volumen subterráneo de un país Trazos Mainel Depósito enterrado Cinco párrafos emiten coordenadas en las copas de árboles Paisaje envolvente Entre tesontles te veas Hacia un lado o al otro Como maquinaria de pistones sin cese Camuflaje puro de vida Como queriendo asirse a temblores Montañas marejadas Y un volcán que aún sobrevive Ahí Tensión de la mirada Tensión Y sobre la espada Sobre la espalda Lenguetazos Así de eroquesilla Deslumbrante silla De cuerpos vacía Calor solar a tajo A centímetro cuadrado Entre nuca y nalgas Bajo el discurso del paso del tiempo La euforia de los años jóvenes Repetición de usos y costumbres Repetición de pasos Madera que cede, cruje y arrebola entre pies Que no distinguen entre líquido y soleado Madera que cede, cruje y arrebola entre los pies Madera que cede, cruje y arrebola Se trata de perder O no perder la cabeza Anticipación del agotamiento Se trata de mirar Angularmente De prisa y al costado Aquello fugaz y cierto Se trata de perder O no perder la cabeza Se trata del silencio Atravesando la manzarda De los años Y cruza Y cruza tajante En verbo Y estadía Con pendiestelas Fugacidades Eléctricas La dicotomía Errada de las horas Se trata de mirar Angularmente De prisa Y al costado Aquello fugaz y cierto Se trata de mirar Se trata de mirar Se trata de mirar De escuchar Lo que pasa fugaz Se trata De perderse en la noche Y depositarse ahí En las negras aguas Con los ojos abiertos Ante la claridad del alba Se trata Como dije Y volveré a decir Se trata de perder O no perder la cabeza Y anticipar El agotamiento Se trata del silencio Atravesando la manzarda De los años Distantes O verdaderos Son los costados De la muerte Se trata de mirar Angularmente De prisa Y al costado Aquello fugaz Y cierto Una noche cantaba Una noche cantaba Una niña Una noche cantaba Una niña Bajo todo el sol Bajo toda la luna Y las estrellas Y el cosmos Una noche Una niña cantaba Bajo todas las sombras Bajo todas las luces Bajo todo el tiempo Una niña cantaba Y llamaba A su madre Y a su padre Y en esa noche En esa escritura De canto primero Donde se escucha El tiempo Y la levedad basáltica Donde los minutos Vueltos segundos Y los segundos Se convierten Pasos al paso Ahí La soledad del viento La luz baja Que recuerda Sobre fontanela Cerrada la marea De lava Santiguarse entre piedras Y cardenales Santiguarse Y cantar el mundo Como esa niña Que escuchaba De noche Toda la música Del universo Escritura de canto Primero donde se escucha El tiempo Levedad basáltica Luz baja Que recuerda Sobre fontanela La marea De lava Y todo arde Todo arde En el lenguaje La imagen Arde en el lenguaje Todo arde En el lenguaje Centésimas De instante Camufladas Por gritos De niños A la salida Del colegio Levedad basáltica Agua Aire Tiempo Todo arde Ahí En esa palabra En la punta De la lengua Ahí En el silencio De una noche Donde una niña Guarda Toda la música Del universo En cada una De sus células Y todas esas niñas Que recuerdan Cada noche Cada mañana Cada instante Ese día Que les dieron Toda la música Del universo Gracias Rubén Gil En los visuales Y en la experimentación Y paisaje sonoro Fabián Ávila Darles las gracias No hay que fumar Jóvenes No hay que fumar Darles las gracias A la cátedra Alfonso Reyes Que nos invitó También a estar Esta noche Aquí en esta versión De espectro Transmedial Y a Arcadio Leos Que nos presentó Y que leyó Increíblemente Este libro Que aparte Es súper regio Porque está Coeditado Por Tres Nubes Ediciones Y por la Universidad Autónoma De Nuevo León Yo tengo Parte de mi corazón Le pertenece A Monterrey Tengo cuatro libros Publicados En la Universidad Autónoma De Nuevo León Me encanta Esta ciudad Aquí vive mi hermano Entonces vengo Muy gustosamente Y amo El chicharrón De Ribay Muchas gracias